¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a su canal, Manitas Yojesar. El día de hoy quise hacer un video, pero más lejos de ser un tutorial o un unboxing, hablarles sobre un tema que no sé si esté de moda, pero lo he escuchado muy a menudo, y es acerca del autismo. Y se trata, bueno, la definición del autismo, según un diccionario, es un trastorno del desarrollo que afecta la comunicación y la interacción social, caracterizado por patrones de comportamientos restringidos, repetitivos y estereotipados. Las características más comunes son hacer poco contacto visual o hacerlo de manera inconsistente, parecer como si no mirara o escuchara a las personas que están hablando, compartir con poca frecuencia algún interés, alguna emoción, o objetos o actividades que disfrutan, lo que incluye rara vez señalar o mostrar cosas a los demás. Mira, me encontré esto, mira, puedo hacer esto, mira mamá, sin dientes. El objetivo de este video es conocer y entender las diferencias del espectro autista, más que nada por la popularidad que está tomando este tema, aparte de ser un tema de mi genuino interés, que decidí investigar y compartir en un video para hacerlo fácil de digerir y entenderlo de manera corta. A ver, las causas del autismo podrían ser consecuencias de la interrupción del desarrollo normal del cerebro en una etapa temprana del desarrollo fetal. Es decir, es un tema genético, causado por defectos en los genes que controlan el crecimiento del cerebro y que regulan el modo en que las neuronas se comunican entre ellas. Para dar un diagnóstico, pues es complicado, dado que no existen marcadores neurobiológicos que permitan determinar si una persona tiene autismo. Dicho diagnóstico solo puede realizarse conductualmente, o sea, por la conducta, observando los patrones de comportamiento de la persona y su historial de vida, su interacción con el entorno. El tratamiento temprano es importante porque la atención y los servicios adecuados pueden disminuir las dificultades que tienen las personas, al mismo tiempo que les ayudan a aprender nuevas habilidades y aprovechar al máximo sus fortalezas. Mira, no todo es malo en el autismo. Ellos también suelen tener una manera diferente de interpretar el mundo, por lo que sus alternativas, ante diversos problemas, pueden ser novedosas e ingeniosas. Suelen ser tenaces para conseguir sus propios objetivos, como en los deportes. Pueden destacar en áreas como las matemáticas también, la música, la ciencia, la tecnología o el arte. Esto debido a su tenacidad y su terquedad. Las desventajas del autismo son que los niños tienen dificultades para relacionarse con otras personas, hacer amistades o entrar en contacto con otros niños, otras personas. Puede resultarles dificultuoso o ser incapaces de enfrentarse a nuevas situaciones. Por ejemplo, si su hijo tiene un autismo, puede no buscar gestos de afecto y oponerse a ser abrazado, ser besado, ser tocado. El porcentaje genético del autista, que es a lo que me refería en ese momento. Las causas del autismo son mayoritariamente genéticas. Así, la mayor parte del riesgo de sufrir autismo viene determinado por variantes genéticas en nuestro genoma. De hecho, se estima que la heredabilidad del autismo es del 80%, confirmando que la genética tiene una mayor influencia que otros factores en su desarrollo. Aunque personalmente he visto un aumento debido al tema digital. Es como si fuera uno de los efectos secundarios del avance tecnológico que hemos tenido actualmente y las pantallas, pero no soy doctor. Las estrategias de apoyo son las siguientes y son estructura del ambiente, como tema uno, que es la estructura física de un lugar, en la forma en como están distribuidos los espacios, muebles y materiales. Lo que el niño o niña ve en un lugar, le informa o sugiere la actividad que se va a realizar, así como los materiales que puede utilizar y los que no puede utilizar. Un ambiente organizado y ordenado permite que el niño o la niña permanezca en la actividad y se motive para aprender. Estrategias visuales, que son todos los materiales visuales, ya sean dibujos, láminas, fotografías, símbolos, son elementos de gran ayuda para los niños y las niñas con autismo, tanto para el aprendizaje, el desarrollo de la comunicación, como para aumentar su comprensión y regular su comportamiento. Su gran utilidad se explica porque los niños y las niñas con autismo tienen una gran capacidad para imaginar, para almacenar imágenes en su cerebro. Agenda de actividades, que sería otro punto, de modo que con un itinerario nada le sorprenda y se pueden sentir seguros o seguras del entorno y las situaciones, para de este modo cargarle de confianza y de seguridad. O sea, llevarlo a conocer y exponerlo en muchos sitios, en muchos lugares distintos. Y es que de lo contrario promoverás el autismo y es que, claro que también merece su espacio, pero una persona común no buscará alejarse de cualquier interacción social sin algún motivo aparente. Hacerle, este es otro punto, exigencias, hacerle exigencias acorde a su nivel de desarrollo. Y es que si, por ejemplo, es un niño o niña ya de unos seis años y aún no sabe decir o articular palabras, entonces hay un problema, pero uno también debe forzarle a comunicarse con claridad y no interpretar solamente sus gestos y sonidos, ya que estaremos alimentando un comportamiento autista sin siquiera tenerlo. Es importante también dar instrucciones de forma apropiada, sin alimentar sus modismos o formas de actuar. Otro punto es, y muy importante, exigir las mismas normas de comportamiento y explicar por qué es importante seguirlas para la correcta armonía social. No puedes usar su trastorno para perdonarle o permitirle comportamientos erráticos que no sólo incomodan a las demás personas, sino que en un futuro le va a ocasionar problemas. Otro punto es, unificar criterios acerca de tantos temas como sea posible, ya que el bien y el mal a veces son difíciles de distinguir, pero en base al criterio propio de uno mismo, puede uno formarle uno. Es decir, tú tienes un punto de vista acerca de algún tema, bueno, pues compártelo abiertamente y busca la forma de ser claro y sincero en base a tu forma de pensar y busca la forma de compartirlo de una forma coherente y fácil de entender. Otro punto es el trabajo en equipo, y es que es muy importante, pues de poco o nada sirve que uno o sólo algunos miembros de la casa decidan ayudar a apoyar a esta causa. Recuerda que si haces estos pasos, será solamente un tratamiento de un corto tiempo que con el tiempo dejará de ser usado porque ya va a entender el comportamiento social y podrá desenvolverse socialmente como cualquier otra persona común y corriente. Es importante también elogiar y recompensar a la persona luego de un cambio positivo, ya que se reforzará este comportamiento, siempre y cuando sea escaso y no tan repetitivo, porque de otro modo entraremos en un tema de ego que tampoco queremos alimentar. Aprovechar fortalezas es muy importante para tener en cuenta que ya que no todo es malo y ser diferente es algo que nos define como humanos y como individuos. Lo importante es más bien que entienda y conozca las normas del comportamiento. Bueno, recuerda que tenemos un tanto de porcentaje de autismo, todas las personas, pero la forma de tratarlo y usarlo nos definirá, nos definirá como lo que somos, como lo que seremos y para muestra está el famoso físico matemático Albert Einstein que sobresalió y trascendió no sólo la barrera social sino la barrera del tiempo. Tenemos a Kenao Reeves, el actor que padece este síntoma también y hace muy buenas películas. Personalmente Matrix 1 me gustó mucho. Por otro lado tenemos a Lionel Messi, el futbolista argentino, que aunque no tiene tan trabajado el tema de la comunicación, ha sobresalido haciendo lo que le gusta y rondeándose de personas que lo admiran y quieren. Bien, recuerda que este video lo hago como en una especie de mini-tesis, pero es importante acudir con un profesional de la salud. Se debe realizar una exploración física y neurológicas completas, con pruebas de visión y audición. Durante esta fase es aconsejable poder observar la relación con la madre o persona que atienda preferentemente al niño o niña, puesto que habitualmente aporta datos más significativos para el diagnóstico diferencial. Pero es importante, repito, acercarse con un profesional de la salud. Espero que les haya quedado claro el tema, sólo quería compartírselos. Y si fue así, comenten, denle me gusta, recuerden no suscribirse. Y pues sin más, hasta la próxima, taca tata, amicos.